Música Evidentemente este tipo de tragedia se le da muchísimas miradas desde los aspectos de los permisos, como se instaló esto tiene una relevancia más allá de la tragedia en sí misma y es la seguridad de todos los dominicanos y dominicanas de nuestras familias, de la gente que tiene sus hijos en las escuelas de que otro día no te explote al lado una fuñenda porque se dieron los permisos violando las normas o sea, ¿quién paga por eso? ¿Quién autorizó los permisos con posterioridad a las normas que decían que no podían estar a menos de 700 metros de una escuela para el almacenamiento de gas natural? Eso se hizo de este modo Yo debo decir que la Escuela Palacio Escolar España fue inaugurada en el año 1951 entonces Escuela Caridad, como Escuela Caridad en el año 1954 cambió de nombre al nombre que conocemos actualmente en la escuela, en el Palacio Escolar España no ocurrió una tragedia de mayor dimensión porque los niños no estaban en el área no había jóvenes en el área que vimos que se destruyó prácticamente pero esta está a menos de la mitad de la distancia establecida para que pudiese estar de un centro de almacenamiento de combustible El Liceo Manuel Aurelio Tavares fue fundado en el año 2006 para entonces esta empresa no tenía un centro de almacenamiento de combustible como el que tiene ahora quiere decir que los permisos fueron con posterioridad había más de una escuela Poliplast, según su propia página si ustedes entran a la página de Poliplast van a encontrar que fue edificada en el año 1966 es decir, que si la escuela estaba inaugurada en el año 1951 es claro que fue con posterioridad a la instalación de la escuela pero lo que es más algunos dicen, no, que si no era urbano, que si era urbano ya con anterioridad al año 1951 en el año 45 mediante una ordenanza todavía vigente se declaraba este territorio de villas agrícolas como un territorio urbano Poliplast tiene un permiso ambiental que data del año 2016 yo he tratado de mirar hay un permiso específico que cuando uno entra a las páginas de las instituciones específicas referente a Poliplast aunque le funcionan todos los demás ese no está funcionando de modo que habrá que pedirlo por la ley de libre acceso Poliplast en el año 2002 obtuvo un permiso para operar como usuario no regulado del sistema energético en el año 2007 hay una resolución que les favorece la resolución 158 del 19 de noviembre que le autoriza como generador de electricidad privada ahí en esa resolución se le autoriza para la compra y consumo de 27 mil galones de gasoil al mes es decir que cualquier tipo de permiso se asume que si estaban con gasoil en ese momento cualquier tipo de permiso para el almacenamiento de gas natural fue con posterioridad al año 2007 no tenemos el permiso específico no lo tengo si la parte de lo que tiene que ver con el permiso medioambiental que es anterior el permiso medioambiental que es el único que tiene o que aparece registrado en el Ministerio de Medio Ambiente que es del año 2016 uno podría asumir que ese es el permiso que toca para el tema de la operación del almacenamiento de gas natural pero no lo pudimos determinar no se puede determinar vamos hay que pedir una información y yo creo y pienso y uno aspira que el informe que va a dar esta tarde el cuerpo de bomberos del Distrito Nacional debe responder a esas preguntas básicas o sea cuáles son los permisos con lo que contaba ese permiso tenía que tener el visto bueno de los bomberos tenía que tener el visto bueno de obras públicas tenía que tener el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente quiere decir esto quiere decir esto que todas esas instituciones tenían inspectores que vieron a ojo de ahí mismo las escuelas estaban ahí mismo entonces quienes dieron los permisos quienes lo aprobaron como fue que se dio cuál es la capacidad de almacenamiento que hay en esta instalación ellos publican un mensaje en el día de hoy donde entre otras cosas hablan del buen trato que le dan a las familias yo tengo algunos elementos más que me gustaría compartir con ustedes pero por razones de tiempo debo limitarme y seguir conversando sobre esto mañana y en los días siguientes y uno de los propósitos básicos también es hablar con los vivos con los que sobrevivieron y mirar el caso de los muertos porque los muertos también hablan los muertos también hablan yo quiero pasar así de forma breve el testimonio de una de las familias Rosa Amelia solo para invitarles a que lo vean en mi canal de YouTube porque no voy a poder pasarlo entero por razones de tiempo pero para que vean esta familia fue la que acompañó Nuria Piera el día antes al hospital o sea Nuria les acompaña depositan los documentos en los reportajes que Nuria presentaba este fin de semana salía acompañándoles fue Nuria con ellos pero el sábado miren como yo estaba estoy transmitiendo en vivo ella es Rosanna María Mora Peña ella es una de las desaparecidas del incendio era Rosa es la que estaba con la joven que estaba grabando entonces queremos saber usted su nombre Rosanna María Mora Peña el suyo el mismo y la desaparecida Rosamelia Peña Rosamelia Peña Rosario cuando Rosamelia estaba con la que estaba grabando que dice parece que esto va a explotar después de ahí ustedes no supieron nada de ella ella les mandó algún mensaje a ustedes esa conversación con ellos con los parientes que es al otro día de que Nuria Baja se comunica con el Inacity y trata todavía ellos no han sido recibidos por la empresa la empresa lo viene recibiendo el sábado el señor Sousa que no dijo mucho en esa conversación que sostuvo con ellos cuando ellas van entonces ya el sábado porque la madre de Esteban había ido primero en la mañana cuando ellos van después de reunirse con el general Mendes que quien le manda al Inacity el sábado es que le dicen aquí están los cuerpos de dos mujeres yo debo decir que ellos se enteran el sábado que se trata de dos mujeres los dos cuerpos recuperados que estaban en patología pero eso lo sabía un medio de comunicación de antes o sea era prioritario decir solo a un periodista que decírselo a las familias sabían que había los cuerpos de dos mujeres que estaban totalmente carbonizados esos cuerpos se sabe ya que en el caso de estas familias lo que falta determinar quien es Rosa y quien es María porque son dos cadáveres que aparecieron totalmente calcinados en el almacén número 7 en el área de la puerta 7 que es donde ellas se encontraban Esteban ya apareció con respecto al número de muertos que mucha gente especula escribe llama y me escribe por Twitter yo debo decir y ser responsable en eso yo no he visto una sola familia que me haya dicho que anda buscando un muerto o sea si no hay familias que digan que tienen aparientes ahí que hay una persona que se les desapareció no me parece que haya más personas entre los muertos esos son los muertos esos dos cadáveres están pendientes de identificar que será un proceso bastante largo hoy es el día internacional de los derechos humanos y lo que ha pasado aquí nos pregunta y nos combina preguntarnos si nosotros podemos vivir de este modo esto es como una hay en el poema de don Pedro Mir hay un país en el mundo hay una frase que desde que yo era una muchachita porque en los clubes de jóvenes nos ponían a recitar a Pedro Mir me recuerdo que a mí siempre me chocó mucho por la dureza del término don Pedro Mir dice este es un país que no merece el nombre de país sino de férretro hueco o sepultura un país que trata a la gente así no merece el nombre de país vamos a ir a la pausa después seguimos hablando de este tema porque hoy tengo que compartir la serie vivir como mujer con un poquito de la un país pues no 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 no